Pero gracias a Dios por lo que han luchado mis padres y mi familia, estoy aquí ahora. Porque vamos, no contaban conmigo. Your protection is a hard road to heaven, we call on your blessings, in the Father we put our faith. King of the kingdom, our demons are trembling, holy angels defending, in the Father we put our faith. Alejandro, ¿listísimo de papeles? ¿Estás andando, no? Sergio, ¿estás andando, no? Pues nada, empezamos, señores. Antes de nada, disculpas totales a nuestra audiencia por habernos pegado una serie de meses, en concreto nueve, totalmente desaparecidos. Aunque sí es verdad que las estadísticas de YouTube la gente ha seguido viendo los vídeos. Desde el Cañuelo, desde el Barrio de los Remedios, bar emblemático. No hacemos ningún vídeo por cuestiones más que personales. Uno se hace adulto y tiene cuestiones de trabajo. Y hemos estado bastante tiempo parados, pero bueno, vamos a volver. Hemos vuelto por todo lo alto con nada más y nada menos que una persona que está totalmente de moda en su pic. Así que, Don Víctor Luna, me alegra muchísimo saludarte y te doy los buenos días. Igualmente, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, genial. ¿Cómo estás? En general, ¿cómo estás? Genial. Gracias por recibirnos en este sitio emblemático, en este almacén donde tú te comes tus pedazos de cuño y tus pedazos de bocadillo. ¡Hombre! Y también a su hermano, que está fuera de cámara, pero nervioso me ha dicho que no estaba, ¿no? ¿O sí? ¿O a lo menos un poquito? Sí, sí. Así, así, ¿no? Por lo tanto, nervioso porque esto, ya te digo, que no es ni Canal Sur ni muchísimo menos. Bueno, hace poco leí una frase que me gustó mucho y te la quería preguntar, que era que la fama es muy difícil de obtener, pero que lo difícil de la fama es merecérsela. ¿Tú crees que la fama que tú tienes te la mereces? Sí. No me creo superior ni inferior que nadie. Yo esto lo conseguí con mucho trabajo, mucha lucha, porque al principio yo le decía a todos, esto me lo voy a quitar porque no para la gente, tú sabes, tiene apoyo y lo que te encha por tierra. Lo que hay en redes sociales, ¿no? Ciertamente contigo. Que hay de todas las redes sociales, tanto gente buena como gente mala, ¿no? Como gente mala también. Entonces, aunque luego hablaremos un poquito más a fondo, sí, tú tuviste tus dudas de si seguí yo dejarlo, ¿no? Sí, tuve unas dudas, vamos, dos días o tres de bajón y después digo, entre hablando con la gente me dice, Víctor, si tú vas a estar en las redes sociales te pones a todo. Claro. Tanto a bueno como a malo y lo tiene que aceptar, si quiere estar. Claro. Es lo que tiene al final la fama, es ser un personaje conocido, que hay mucha gente que te quiere, que seguro que es la que más, pero sí hay mucha gente que va con intención de hacer daño, ¿no? Sí. En fin, visto lo que te he preguntado antes, haciendo alusión al nombre de este podcast, a ver si sabrías decirme qué es para ti una plaza. Una plaza es un sitio donde yo he jugado desde el chico con mis amigos al fútbol. O sea, que te trae buenas sensaciones, buenos recuerdos, ¿no? Sí, buenos recuerdos. ¿Tienes alguna plaza en especial favorita? La plaza... debajo de mi casa. Debajo de tu casa, ¿no? Debajo de mi casa. Claro. Es la más normal, o sea, al final es la que más tiempo has pasado. Aquí en Arcosas, ¿verdad? Sí. Si tuvieras que... Imagínate que igual que vendes de bien las cuñas de Kinder Bueno, igual que de bien que las vendes, intenta venderte a ti mismo, ¿vale? ¿Cómo te definirías? Un chico que ha luchado mucho en la vida y gracias a la familia que tengo, pues salió adelante. O sea, que tú eres lo que eres gracias sobre todo a tu familia, ¿no? Sí. Porque es lo que han luchado ellos y yo también. Vamos a dividir esta charlita en dos partes. Primero vamos a hablar un poquito contigo más personal sobre ti. Y luego sí es verdad que vamos a hablar, hombre, también un poquito con el visto personaje, con el tema de la tienda, alguna anécdota, los vídeos con el Johnny Papa y todas esas cosas, ¿no? Empecemos por el principio, un breve, si me quieres hacer un breve paseo por tu vida, por tu niñez, por tu infancia, como la recuerdas. Voy a ser muy claros con ustedes, voy a contaros desde el principio hasta el final. Yo nací con un sufrimiento fetal grave, no contaba conmigo, pero gracias a Dios por lo que han luchado mis padres y mi familia, estoy aquí ahora. Bueno, también tú tuviste, aunque fueras una criatura muy chica, tuviste también que luché a lo tuyo, ¿no? Luché a lo mío, me llevaba a México, me estimulaba y me sacaron adelante. Y la época tuya de la niñez, ya un poquito con más edad, ¿cómo la recuerdas? La niñez, bueno, yo siempre salía con mis padres o con mis hermanos, no tenía apenas amigos y ahora es verdad que estoy empezando a salir con amigos. Yo al principio yo veía por las calles y decía, papá, ¿cómo no voy? Yo quiero tener un grupo así de amigos. Y dice, visto, no te preocupes que llegará tu momento. Porque sí que es verdad que de chico a lo mejor con los demás niños y demás como que había una especie de... Sí, distanciamiento. De distancia, ¿no? Y mucha gente ahora con las redes sociales y todo, pues antes me daban de lado y ahora me están hablando. Ahí está. Como diciendo ahora que... Gente que a lo mejor en el pasado no te decía nada, ahora sí quieres estar más de tu lado, ¿no? Porque te he dicho antes de la fama, suele pasar que ahora sí se quieren acercar un poquito más a ti. ¿Y tu época en el colegio y en el instituto? Sufría acoso, pero bueno. Lo superé. Sabemos que hay gente muy mala. Tanto en las redes sociales como en la vida real. Llegó el momento y todo que me dijeron, vamos, me dejaron en un cuarto baño encerrado y todo. Hay gente con esa condición. Efectivamente. Que no se merece nada bueno en la vida, por supuesto. Que va. Escucho a tu padre decir en una de las entrevistas que eres completamente feliz después del calvario que pasaste. Que gracias a Dios ha quedado ya todo eso atrás, ¿no? Sí. Hoy día completamente bien, completamente feliz, completamente normal todo, ¿no? Sí. Y sobre todo gracias al tema de las redes y eso. Eso también te habrá dado un empujón de ánimo y demás, ¿no? Por supuesto. Y que entre aquí la gente a la tienda, venga a verte, ¿no? Porque eso... Sí. He podido ver que cuando hablas de tu familia, como ya has dicho un par de veces, tanto aquí como en tus grandes entrevistas en Canal Sub, cada vez que hablas de tu familia te emocionas mucho. Sí. ¿Qué son ellos para ti? Son un pilao fundamental. Porque hay mucho apoyo que me inspira. Vamos, yo por ello hago todo lo posible, igual que ellos hacen por mí. Hacen por ti, como hemos podido comprobar. Pero no te protege mucho, ¿no? Por supuesto. He visto que tiene también ahora, pues lo que estamos hablando, muy mucho y muy buenos amigos, ¿no? ¿Cuál es el plan que más te gusta hacer? Escapar a Inesperada. Escapar a Inesperada. Bueno, es verdad. Vi que te gustaba... Que de uno de tus cosas que más te gustaría hacer era meterte en una furgoneta y recorrerte las playas y demás, ¿no? Hombre. ¿A quién no le gusta, no? Meterme en una furgoneta y viajar... Y viajar por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Y también salí a darte tu huertecita, tu fiestecita y demás, ¿no? Hombre. Porque también lo merezco. Hombre, por supuesto. No está todo el día aquí metido. Hombre, claro. Aunque hay que dejar claro que las copas son sin arco, ¿eh? Que son los más hablantes fuera de cámara. Que hay gente que cree que es con arco. Es cero, cero. Cero, cero. Todo. Total. Totalmente cero, cero. Bueno, una cosa que pasó este año muy bonita es que saliste de Rigaspá, ¿no? En la cabargata de Tobarra. Bueno, ¿eso cómo fue? Yo quiero que me lo cuentes. Desde el momento que te dicen que vas a salir de rey, ¿eso cómo es? Me dio la noticia a mi hermano y... No, en principio iba a ser rey. Él me dijo, visto, traes de paje tú y... Ah, que salía... El que iba a salir de rey era tu hermano y tú ibas a acompañarlo. Sí. Vale. Y ya después la reunión, cuando nos trajimos el traje y todo, dice, toma, el traje para ti. Y digo, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Dice, sí, que esto era la sorpresa. Y saliste de rey entonces, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue, cómo recuerda ese día? Muy bonito. Muy cansado también, ¿no? Con dolor de brazo, ¿no? Muy cansado, dolor de brazo, vamos. Pero ver la ilusión de los niños disfrutando... Lo máximo, ¿no? Lo máximo. ¿Y cómo llegaste esa noche a tu casa? ¿Contento? Llegué contento. Llegué con el brazo estrosado. Porque por la noche me tuve que levantar a tomarme una pastilla. Hombre, claro. Porque me dolía, no me podía mover en la cama. Que vine con mis compi, Ale. Sí. Nos regalaste el paquetón de papa, que no me veas cómo está para los papas, Leandro. Y lo hace con... Prácticamente todo el que viene a verte le acaba dando su paquetón de papa de alimentación luna. Sí, pero no es porque... Lo voy a dejar muy claro. No es... Muchos niños lo notaban al principio. Vamos allí a alimentación luna que nos va a dar una cosita. Nos va a dar una cosita. Y los mismos venían de aquí al lado. Y yo no lo hago por... Si viene le dejo, ¿no? Una cosa a lo mejor... Un niño que me venga de Sevilla Este, ¿no? Venimos de Sevilla Este a verte por una foto y un paquete de papá. Yo digo muchas veces, no se dan cuenta que yo lo hago, ¿vale? Para los seguidores, pero tampoco porque hay gente interesada. Claro, que eso tú también es un gesto que tú haces porque... Me sale. Claro que te sale. Y más con gente que viene de más lejos o solo para verte como nosotros, que te propusimos lo de la entrevista que veníamos de Triana. Y, o menos, un gesto de buena voluntad. O sea, pues tú nos diste las papas como agradeciendo también, ¿no? No es lo normal. Porque le dio una época a los niños que están ahí en Sevilla Este, o tanto aquí. Venimos de Sevilla Este para que nos dejen una chuche. O venimos del parque de cosas. Porque nos han dicho que si venimos aquí y grabamos un video contigo nos da algo. Eso tampoco puede ser porque... Venga, no. Tampoco se puede la gente aprovechar. Que va. Y un buen amigo me ha dicho, un buen amigo que es músico, que en una gala benéfica que hubo de banda de música, me dijo, no sé si de la hermandad de los estudiantes, no recuerdo bien, que donaste una caja de productos de tu tienda. Sí, doné productos de la tienda, también portaron proveedores y agradecido. Yo estoy con ellos. ¿Crees que hoy a la gente en general le falta ese puntito de ser solidario con los demás? Sí, mucho. No hay solidaridad hoy día, ¿no? Bueno, hay por una parte sí y por otra parte egoísmo. Vamos a la parte de las redes, de la tienda y demás. El inicio de todo. Primero la tienda. ¿Cuál es la historia y cómo nace Alimentación Luna? El inicio de la tienda, mi hermano abrió esto, costó mucho esto levantarlo, pero lo levantamos. ¿Hace cuántos años? Hace seis años, así. Yo estaba estudiando y ya dejé los estudios porque ya no podía, ya estaba agobiado. Y dice, yo quería trabajar, yo no quería como, yo quería trabajar por mi cuenta. Y dice mi hermano, y yo vente allí antes de estar en cualquier sitio. Y que a lo mejor te estén, ¿sabes? Sí, sí. Pues está allí conmigo y me echa un cable. Claro. Pues así fue. Hombre, mejor que aquí no va a estar en ningún sitio, desde luego. Hombre, aquí estoy como en mi segunda casa. Muchas veces me vengo por la mañana y me subo por la noche, almuerzo aquí y todo. Claro. ¿Ha cambiado mucho desde que se levantó hasta hoy? Sí. Sí, porque al principio esto no venía nadie. Era menos conocido y no daba tiempo de hacer muchas cosas. Yo bailaba con las niñas, teníamos televisión aquí, veíamos películas toda la tarde, pero esto ha cambiado, ha dado un boom. ¿Y ha cambiado, tú crees, por ti y por el tema de los vídeos o desde antes ya venía más gente? Bueno, una parte por el tema de los vídeos y otra parte porque boca a boca. Hombre, desde hacer una tienda así es normal que cueste más trabajo. Al final cabe una tienda de alimentación que una tienda de barrio. Y, hombre, con el tiempo entiendo que cada vez, cada vez, cada vez va más gente. Y, hombre, y el empujón que tú le has dado con los vídeos, pues ya no es que venga gente de Arcoso de Sevilla Este, ya que viene gente, como tú has dicho, de Zaragoza. Bueno, Víctor, del anonimato a la viralidad total, ¿cómo empieza todo esto? El tema de los vídeos tuyos, ¿cómo empiezas en TikTok, cómo empiezas a hacerte viral? El tema del TikTok lo hice porque veía una quiosquera de San Juan. Esa es la quiosquera con el chaval de la Coca-Cola, de la Rosalía, ¿y eso puede ser? Kiosco Sarita. Sí, 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 creo que es ese, sí. Pues yo salí, yo veía a esa chavala y decía, si ella lo hace, ¿por qué yo no? Hombre, claro. Y fui un día a hablar con ella, hemos hecho muy buenas migas y yo cualquier día, cualquier dura que tenga, tanto ella como yo, no estamos en contacto. Pues apoyáis mutuamente, ¿no? Sí. Y fuiste a hablar con ella, ¿para qué? ¿Para pedirle consejos? Para pedir consejos, cómo empezaba todo esto y demás. ¿Y te acuerdas de tu primer vídeo? ¿O de los primeros? De los primeros, un poquito enseñando todo esto, de qué se trataba, dónde estábamos ubicados y todas las cosas para que viniera la gente aquí, ¿sabes? O sea, que los vídeos últimos no son muy, o sea, que las formas de hacer los vídeos son diferentes del principio ahora, ¿no? ¿O siempre has estado tú haciendo más o menos lo mismo? Más o menos... ¿Del estilo, no? Del estilo, porque eso es mi día a día. Claro. Yo no puedo colgar otras cosas. Vamos, es mi día a día, dando lugar que salgo de fiesta y también cuelgo vídeos, ¿sabes? Claro, no, eso, eso, ¿eh? Porque a lo primero decía, hago vídeos de la tienda y ya está. Claro. Y ya después dije, puedo... Puedes seguir haciéndolo fuera de la tienda, ¿no? Seguía fuera de la tienda sin batir tampoco mi... Tu espacio personal, ¿no? Mi espacio personal. ¿Y cómo has llevado, cómo llevaste en su momento el ser reconocido tan rápido? Pues yo al principio no me lo esperaba, que esto pudiera darse mundo. Y al principio no me lo creía. Y una pregunta que te he hecho antes, que si habías pensado en dejarlo, me dijiste que tuviste dos o tres días así un poco más de bajona, ¿no? Sí, más de bajona. Pero que te... entre tu familia y los amigos te apoyan. Y ahora también tuve un tiempo de bajona también, porque, tú sabes, los vídeos suben, bajan la... Hay momentos que están mal, otros que están un poquito menos, ¿no? Eso, claro, pero eso como todo, eso va cambiando. Pero bueno, que tú siempre te has mantenido muy bien, ¿no? O sea, que la gente siempre te ve que no es que haya pasado de un día a otro a que nadie te vea. Yo creo que siempre has tenido tú... Te has mantenido muy bien, ¿no? Sí. ¿Y te sientes querido por la gente? Sí, mucho. Mucho. ¿Qué ha sido lo más bonito que te han dicho? Gente que haya venido aquí a la tienda o que te hayan dicho por tus vídeos. O algo que tú recuerdes que te haya emocionado. Nada, la gente con la ilusión vamos a conocer... Por fin conozco Alimentación Luna, por fin lo conozco. Un abrazo, además viene en pareja, viene en matrimonio con sus hijos chicos, vamos con bebé incluso y... Y eso te llena, hombre, porque te venga de chavales, te venga un matrimonio con sus hijos chicos, que me diga el hijo chico que te vea y todo, te llena. Claro. Es bonito, ¿no? Sí, muy bonito. La verdad que reconforta, tú te tienes que ir a la cama súper, súper contento, ¿no? Hombre. Bueno, cuéntame Víctor, ¿cómo es un día tuyo, ¿vale? Desde que te acuestas, o sea, perdón, desde que te levantas hasta que te acuestas. Un día medio, normal, un día normal. Un día normal. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Me levanto, me vengo aquí, hago mi filio, almuerzo aquí un... algo. Lo que sea. Rápido y me lío otra vez. Hasta por la noche que cesamos. ¿Eres tan activo en la tienda como nos haces creer en tus vídeos? Sí. O sea, que no para, ¿no? No paro, soy un terremoto. Eres el empleado, entonces, perfecto. Cualquier persona que tuviera una tienda que te quiera trabando ahí. Hay día y día, porque todo el mundo no tiene los mismos días, ¿sabes? Vamos, que eres un fiera, reponiendo, limpiando, atendiendo, haciendo bocata como al chaval de shopping y queso. Que si ahora te envían nota una cuña de kinder bueno a Valladolid. Que si ahora una lotería para no sé dónde. Vamos, que no para, ¿no? Lo más lejos que he enviado la lotería es a Suiza. Coño. Contrastaron conmigo, me la envían. Digo, sí. Digo, para allá. Pero es que le envió que lo pague el suizo, ¿no? Sí, sí. Te lo pasa bien con la gente y todo, ¿no? Te ríe mucho, ¿no? Sí. Te ríe con la gente. Te preguntan dónde está visto los clientes, la gente que viene todos los días. Se vete conmigo, los clientes, porque ya como estamos aquí como en familia. Como si fuera familia, te ven todos los días. Porque habrá gente que venga todos los días, yo que sé, aunque sea por el pan. Sí, sí. Pero viene todos los días, ¿no? Y gente que viene a diario, además, tanto por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. También con la whatsapp que te trae con el Johnny Papa. Johnny Papa, ¿quién es? Johnny Papa es un proveedor. Bueno, vamos, me empezó a traer las patatas de alimentación de una, me trae las cuñas y demás. Y ya empecé a hacer vídeos con él. Vamos, pero tanto él como yo nos queremos mucho. Un montón, ¿no? O meses, ¿no? Vamos, no hago a lo mejor un vídeo o estoy malo y soy el primero que me llama, aunque sea sábado o domingo. Es para preguntarte qué te pasa, ¿no? Además que se nota que os lleváis bien porque la whatsapp del otro vídeo del otro día nos está desayunando, yo me he hartado de reír. Y mucha gente dice, ¿a quién será el tal Johnny Papa? Porque otro proveedor no va contigo y te dice, venga, te voy invitando a desayunar. A desayunar, claro, claro. ¿Cuál crees que es el producto estrella de Alimentación Luna? Aparte de ti. Las patatas de Alimentación Luna y las tartitas de la leyita. Y también creo yo que... La cerveza también. Bueno, porque ustedes no lo estáis, no sé si al menos se iban con un plano, pero bueno, aquí hay cerveza para 3 o 4 meses. O sea que aquí nos podríamos quedar perfectamente. ¿Cuál es el sitio más lejano o más raro del que han venido a verte? Era fuera de... Fuera de... ¿De España, de Europa? De España. De Europa, eso. Y que han venido de paso y han pasado por aquí, ¿no? Sí. ¿Y cómo te lo tomas tú que te diga uno que ha venido de Finlandia? Hombre, pues me lo tomo bien y además que con todo el mundo me comporto, estoy un ratito con ellos, charlos y demás. Y porque también hace sus kilómetros y... Que lo queremos agradecido, hombre, con la gente, ¿no? Sí. Valora el esfuerzo y el trabajo. Mucha gente me dice... Visto, venimos sábado o el domingo porque entre semana nos ponemos y digo... Yo es que los fines de semana me lo tomo más de descanso para mí, para mi cuerpo. Lo necesito, ¿sabes? Aunque salga de fiesta, pero... Que te lo pegas más arreglado. No es lo mismo estar aquí, ¿sabes? Aunque sea esto mi segunda casa. Vamos a hablar un poquito, que antes hemos hablado de la cámara oculta que te hicieron hace poco en Canal Sur. ¿Cómo fue? Bien. Pues, cuéntame cómo fue el día... Que tú te lo comiste, como hemos dicho antes, con papá, que no te enteraste de nada. No me enteré de nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ese día, esto fue una mañana, yo estaba aquí, yo bajé y me llamó mi primo. Dice, Visto, vamos a lavar el coche, vamos a... Planazo, por cierto, me encanta también lavar el coche. Vamos a ver si está tu móvil, el móvil nuevo y después me dejó aquí, después al mediodía comí y por la tarde me llamó, ¿tienes algo que hacer? Digo, digo, venga, ¿qué quieres hacer? Dice, ve una película en el cine. Dice, digo, tengo cosas que hacer, tengo pedidos y todo eso. Dice, bueno, vente. Digo, venga, ¿qué me queda? ¿Otro remedio? Digo, me voy contigo. Era un miércoles, un miércoles. Había sacado la entrada para el día siguiente y la sacó la entrada dos veces. Entonces vimos la película, una de besitos. Después dice, te dejo allí en la tienda que me tengo que ir. Y nada, total, me dejó ahí en la tienda y dio una vuelta con el coche para acá y yo no sabía nada. Y ya me salieron, salimos del cine y me llamó, antes que nada, salimos del cine y me llamó el Fran, mi hermano, Fran. Y me dijo, Willy, porque nosotros desde chico nos llamábamos Willy, Willy, Willy. Y dice, Willy, ¿te queda mucho para venir? Digo, no, Fran, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, no, porque tengo que ir con las chavalas que tengo aquí a la gestora para que te quedes aquí un rato. Digo, venga, voy para allá. Y nada, llegó aquí y digo, Fran, venga, vete con la Marina a la gestora. Dice, al final no me tengo que ir. Digo, encima. Nada, ya empezó a entrar bocalillos. Dos amigos con una chavala me dijeron, hazme los bocalillos, ¿visto? ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Lo que pasó es que mientras estaba haciendo bocalillos yo no me enteraba porque estaba con la máquina funcionando. Y tú sabes que eso va cortando y suena. Y estaba al lado la compañera y me estaban diciendo, ¿te estás enterando de lo que están diciendo? Digo, Dios, no. Paré un momentito la máquina y presté un poquito de atención, ¿sabes? Y dijo, mira, ya se acabó ni bocalillos ni nada y ya lo saqué de aquí. Porque lo que resulta que la cámara oculta consistía en que estaban dos amigos hablando sobre que con la inteligencia artificial habían hecho fotos de una exnovia que salía como desnuda o algo así, ¿no? La exnovia era la chica. La chica que entró después, ¿no? Sí. Que se quedó contigo. Y tú... La chica que entró con ellos, entraron primero los... Los dos chavales y luego vino ella, ¿no? Sí. Y tú te quedaste luego con ella, hablando con ella, tranquilizándola y demás, ¿no? Y lo hiciste, lo chaste con dos... ¿Qué pasa aquí? Con dos pares de cojones, además, ¿eh? Te pusiste ahí, ¿eh? Quería enseñar la foto. Digo, que yo no quiero ver nada. Digo, afuera. Iba hasta la ventana y todo. Y mi hermano, ¿qué quieres hacer tú? Y yo, pensando que viniera porque él... Cada vez que pasa así algo, lo llama tú, ¿no? Sí, porque me dice, Willy, lo que pase allí en la tienda, cualquier mínimo cosa me llama. Por cierto. Entonces, era eso, que como que por medio de inteligencia artificial sacaban a la chica como desnuda y tú te pusiste a verla con ella, a pedirle cordura, y que decías mucho repetidamente que es una cosa que está muy a la orden del día. ¿Qué querías tú decir con eso? Que está... que se vive, que se sale en la tele y todo, sale en la noticia, en día en día. Que la gente hace ese tipo de cosas, ¿no? Tú, relacionado con esto, con la cámara oculta, tú has visto en general a la gente, al mundo, ¿cómo lo ves hoy día? ¿Cómo está la cosa? Yo veo que los chavales de ahora no son ni la mitad de los de antes. Han perdido muchos valores a lo mejor, ¿no? Sí, muchos valores, respeto y educación, que es lo más importante. Para ir acabando visto, ¿cómo te ves de aquí a cuatro o cinco años? ¿Cómo te ves? ¿Te ves igual que ahora? Evolucionando cada vez más en las redes sociales. En las redes sociales, aquí en tu tienda, ¿no? Hombre. Y cada vez intentando que haya más seguidores, y haya más gente, y haya más cositas, ¿no? Bueno, Víctor, siempre aquí nosotros, cuando vamos ya medio en medio a terminar, lo que hacemos es preguntitas rápidas, ¿vale? De respuesta corta, ¿sabes? De preguntas, y tú tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza, lo primero que tú... Venga, dale. Vamos a ver. Un lugar para perderse, es decir, tu lugar favorito. Viajar por el mundo y desconectar todo... Y cuando tú ya conozcas el mundo entero, ya me dices, quedamos otra vez, ya me dices cuál ha sido el que más te ha gustado. No, desconectar a lo mejor los móviles y... Irte por ahí. Irte por ahí. ¿Tu canción favorita? Hay mucha. Hay mucha. No te puede quedar con ninguna. O un artista. Si puede. India Martínez, Galván Real, también escucha El Barrio. El Barrio. ¿Tu película favorita? Mi película favorita... Fan Furio. Fan Furio. Son unas cuantas, ¿eh? ¿Tu comida favorita? Kitsch. ¿Eso es? ¿Cómo te explico? ¿Eso es como una pizza, puede ser? Parecido. Una pizza... No es llegar a ser una pizza, pero... Parecido. Es como... Un tipo de... Que tiene una masa gordita, ¿no? Gordita, leche a queso, jamón york... Está muy bueno. Eso es lo que más te gusta a ti, ¿no? Lo más vendido... Ya te lo pregunté antes, pero bueno... Lo más vendido de tu tienda. La cerveza. La cerveza. El Bocata Estrella. Se lo inventó una... Compañera. Sí. Y además está buenísimo. ¿Cuál? La gente me dice... ¿Y yo cómo va a estar bueno en eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntame. Queso, bacon, pollo relleno y dorito. ¿Y dorito? Dorito. ¿Vas metido dentro del pan? Pero... Por lo menos hay un huevo bueno de sabores ahí, ¿eh? La mejor cuña es... La cuña de crema. La de crema. ¿Sevilla o Betis? Betis. Pero no... Pero no mucho, ¿no? No mucho. Aficionado, sin más. Exactamente. Aficionado. A ver qué me dicen estas. ¿Triana o Macarena? Triana. Víctor, el adjetivo que mejor te defina a ti mismo. Superación. Si se te pudiera cumplir un deseo, el que tú quieras, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría ser o qué te hubiera gustado ser la vida? Yo estudié administrativo porque eso era mi... Mi objetivo, ¿sabes? La vocación tuya, un poquito, ¿no? Administrativo también estaba optando por... Porque no lo tenía muy decidido. Hablé con mis padres. Si era una vocación de mujeres o tanto de mujeres como de hombres. De jardín de infancia. De jardín de infancia. Bueno, cada vez sí es verdad que a lo largo de la historia había más mujeres, pero sí es verdad que hoy día hay muchísimos hombres. ¿El mayor o el mejor regalo que te hayan hecho nunca? A los 18 años. Como yo no hice la comunión porque no era una cosa que yo decía de locos, ¿sabes? Bueno, mis padres me alquilaron un local entero. Estaban todos los camareros pendientes nuestras y era un local, un salón de celebración. Y me hizo mi padre un photoshop y todo. Y tuvieron... Un pedazo de cumpleaños, ¿no? Un pedazo de cumpleaños que tuvieron treinta y tantas personas o más. ¿Quién es tu mayor héroe o heroína? ¿Héroe o heroína? ¿Quién es? Lo que me gustaría es... Conocer a Joaquín del Betis. ¿Ese es tu mayor, digamos así... Conocerlo en persona? Bueno, ya que te queda mero cada vez, ¿eh? Porque ya en Canal Sur... Vamos, lo conocí una vez, pero eso hace ya muchos años. Cuando yo tuve... Trece años... Tuve ingresado en el hospital. Porque el cambio del colegio al instituto me ha sido mucho. Y... Y tuve ingresado ahí. Y vino, dio la casualidad... Que vinieron a hacerle una visita rutina... ¿El equipo? El equipo. Ajá. Y lo conociste entonces tú con esa edad, ¿no? ¿Tu familia para ti es? Lo más grande que hay en el mundo. Y... ¿Tienes algún sueño por cumplir? Llegar... Llegar más esto... Pues mira, si a mí me preguntaran si tengo algún sueño por cumplir... Puedo decir que hoy lo he cumplido. Hoy lo he cumplido... Con... Con Visto, con Alimentación Luna. Yo me acuerdo de hace varios años viendo los vídeos... Viendo todas las cosas que... Coño, que al final... Al final y al cabo lo comparten con los amigos, las familias... Y digo, a ese tío yo... Un día lo voy a conocer... Y hoy se ha cumplido el sueño. Así que, don Alejandro... Por favor, dame... Dame eso de ahí. Te vamos a dar aquí un... Un regalito... De la... De la plaza. Pa' que te... Pa' que te comas... Aquí... Tu chocoflé. Y tu colacao... Y tu cafelito con leche por la mañana. Muchas gracias. Una taza de la plaza. Eh... En fin... Para terminar ya, Visto... Eh... Quien me conoce sabe que... Tengo... Tengo cierto desapego con... No con la vida en general... No con la vida... Pero sí un poquito con el ser humano... Por las cosas que hemos dicho antes... Pero bueno... Al fin y al cabo... Hay un... Pequeño rayito de esperanza... Porque encuentro a gente... Como tú... Tan real... Tan única... Tan valiente... Sobre todo tan valiente... Y tan especial... Y uno pues... Se alegra un poquito... Así que quiero concluir... Eh... Con una frase que dijo tu padre en su momento... Que me pareció muy bonita... Y era que... Dejarás de ser patito feo... Y llegarás a ser un cisne... Y que verdad más grande... Porque hoy día eres un pedazo de cisne visto... Así que... Yo te doy la... Más... Mis más sinceras gracias... Tanto a ti... Como a tu humano... Y... Y... Y te dejo la cámara... De mi coleguita Sergio... Para que te despidas... Y digas lo que sea... Y aquí termina... Muchas gracias... Al Bosca de la Plaza... Y gracias al equipo... Que sois geniales... El Hermeo, visto... El Hermeo, visto... El Hermeo, visto... El Hermeo, visto... El Hermeo, visto...